La bienvenida a los ingresantes de 2023-1 para que puedan ellos tomar conocimiento de la estructura de nuestra facultad y sobre todo el compromiso que deben tener ellos como estudiantes y la interacción que deben tener los docentes para su formación profesional y dar a conocer que se está cumpliendo con un nuevo plan de estudios, que esto ya se ha indicado es flexible, que ya no es realmente muy rígido y esto va a conllevar que su formación profesional de ellos ya sea más consolidado, pero teniendo en cuenta los valores éticos y morales y con responsabilidad social, que es la formación, es indispensable. Para ellos les ha indicado también que deben conocer la misión y misión de nuestra universidad como toda institución, porque lo básico a través de ello van a lograr tener un horizonte para concluir con su formación profesional. ¿Cómo lograr el compromiso tanto de docentes, estudiantes, de toda la facultad? Bueno, el compromiso es esto, tener la empatía en cuanto se refiere a estudiante, docente, docente-estudiante y sobre todo ese respeto mutuo que tiene que ver, pero sí con eso, la confianza que se da al estudiante, porque es importante que haya eso, porque es una familia realmente, como en cualquier otro lugar, es una familia que debe integrarse, pero siempre con el cordial intercambio entre dos y dos. El mensaje para los ingresantes. Los ingresantes es decir que felicitarlos, deseando los éxitos en su formación profesional, es una primera etapa dentro de toda su formación que es cumplir con todo el plan de estudios y ellos tienen que entender que es todo un camino que tienen que atravesar para poder cumplir. Lo más fácil ha sido ingresar, lo más difícil es mantenerse y cumplir con obtener el grado académico que otorga la facultad.